hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube física economía y salud hoy os traigo un vídeo para hablaros de fibonacci y la belleza de dios porque fibonacci funciona no siempre no siempre es exacto pero funciona bastante bien y yo lo utilizo mucho da muy buenos resultados bueno vamos a empezar primera diapositiva vale pero de dónde sale todo este lío del fibonacci bueno por permitirme que os dé un poquito de historia nada tres minutos y que comprobarás que detrás de fibonacci el resultado de que funcione fibonacci es culpa tuya es simplemente tu subconsciente de acuerdo el fibonacci es un matemático italiano del siglo 15 15 y 16 que realmente no se llama fibonacci fue un apodo como llamaba y empezó como mercader y aficionados a las matemáticas descubrió una sucesión para una asociación numérica que se repetía en la naturaleza vale al mismo tiempo existía un número el número fui también conocido como número de oro que ya lo utilizaban los griegos porque lo consideraban el número de dios el número de los dioses cualquier elemento arquitectónico cualquier dibujo que hacían cualquiera escultura cualquiera pintura que llevase esta proporción resultaba más atractiva en los ojos y lo utilizaban muchísimo es decir si ellos creaban una columna o el hueco entre dos columnas que estuviese en paradas un metro y su altura se acercase a 1 con 61 8 que es el número fi de acuerdo número fi es el número de oro número fi es 1,61 80 33 98 tiene infinitos decimales bueno pues esa proporción se acercaba a 1,61 8 el aspecto arquitectónico tenía un poquito más de belleza que cualquier otra proporción y por eso lo utilizaba muchísimo ya sea para crear estrellas dibujos espirales rectángulos cualquier figura geométrica que se acerque esa proporción será más atractiva para los ojos de acuerdo bueno y que tiene que ver fibonacci con el número fi bueno pues esto se tiene en cuenta los matemáticos al estudiar la asociación de fibonacci que la encontramos en la naturaleza por ejemplo en las espirales de las conchas de los caracoles en muchas verduras que tienen formas espirales pues el número de como decir de hojas que forman esa espiral llevan esa sucesión que es 1 1 2 3 5 8 13 21 y así seguiríamos y cómo se define esa sucesión bueno pues cualquier elemento es la suma de los dos anteriores por ejemplo el 8 es la suma del 5 y el 3 el 2 es la suma del 1 y el 1 y así sucesivamente muy bien y que tiene que ver el número fi con fibonacci bien pasa una cosa muy curiosa si tú coges dos números consecutivos de la de la asociación de fibonacci y los divides resulta que se aproxima mucho a 1.6 por ejemplo yo divido 1 entre 1 que son dos números consecutivos y da 1 por lógica vale pero si yo divido 2 entre 1 dados o sea estamos yendo desde el 1 hasta el 2 que hay en el medio 1 con 5 vamos a ver qué ocurre 3 entre 2 1 con 5 5 entre 3 1 con 67 ves como poco a poco nos vamos acercando al 1,61 si divides el 13 entre 8 que yo no me lo sé lo tocarte con la calculadora 13 dividido entre 8 nos da 1,62 5 bueno pues si esto lo haces con todos los números verás que cada vez te acercas más al 1,61 8 es decir si hacemos el límite cuando n tiene infinito del número de cualquier número de asociación dividido entre el anterior obtenemos exactamente el número fi es decir una sucesión observar la naturaleza está íntimamente relacionado con el número fi que no tiene nada que ver de acuerdo esto es un dato muy curioso bien otro dato muy curioso del número fi es que si tú lo divisas es la inversa es decir si divides 1 entre el número fi como resultado tienes cero coma todos los decimales exactos del número fi podría haber sido cualquier otro número pero es exactamente los decimales y claro aquí ya veréis que 0,61 8 os suena muchísimo claro estos son los niveles de fibonacci de acuerdo si vamos dividiendo sucesivos números entre los anteriores en vez de inmediatamente anterior dos posiciones anterior o tres posiciones anterior vamos a teniendo ciertos números y esos números son los que utilizamos la teoría de fibonacci en las gráficas para obtener ciertos niveles de importancia y por qué funciona el fibonacci bueno pues aquí os he puesto un ejemplo de cuatro rectángulos es un ejemplo muy tonto vale pero funciona de cuatro rectángulos entonces yo quiero que elijáis uno al azar el que os parezca más bonito si tuviese por ejemplo que comprar una televisión qué proporción os gustaría no por tamaño sino por proporción bueno si ya lo habéis pensado seguramente la mayoría estáis estudiando entre el 1 y el 4 y muchos os habéis quedado con el 1 no es por nada es que yo lo he hecho exactamente que este rectángulo si la altura es 1 la longitud es 1 con 68 perdón 1,61 8 mientras que este es un poquito más este es 1 1 65 es decir el número 4 se aproxima mucho a la proporción que buscamos pero el 1 es exactamente la proporción habrá gente que elija el 1 otra gente elija al 4 y otro incluso el 2 o el 3 pero la inmensa mayoría de la gente elegirá el 1 de acuerdo este es el dato importante la inmensa mayoría de la gente cuando una acción cae esta proporción le parece un precio muy atractivo para entrar en comparación con la subida anterior si tú imagínate una subida como cualquier nación y de repente empieza a caer y cuando alcanza cierto precio a la inmensa mayoría de la gente ese precio le parece un precio muy atractivo para entrar comparado con la subida y espera encontrarse como una subida con una subida igual que la anterior por eso funciona el fibonacci porque tenemos una memoria a corto plazo y olvidamos que ha hecho la acción anteriormente pero en pocas semanas lo que antes nos parecía un precio caro ahora nos parece un precio atractivo para hacer una entrada bueno y como graficamos el fibonacci bueno pues primero tenemos que saber que el final sólo sirve para tendencias alcistas o bajistas bruscas de corto plazo pero también puede buscar en muy largo plazo de acuerdo estamos hablando de que funciona muy 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 bien cuando la subida es muy brusca si la subida es muy brusca la bajada va a ser igual de brusca y se va a parar en algún nivel del fibonacci importante como por ejemplo cuando pierda el 61,8 por ciento de la de la subida de acuerdo ese es el nivel más importante a largo plazo pierde importancia ya que empieza a ver otra serie de tendencias más claras como por ejemplo pueden ser los triángulos las líneas de tendencia tocar una media móvil como por ejemplo de 200 cualquier cosa que os ocurra vale corto plazo funciona muy bien a largo plazo ya es más y es más complicado manejarlo cobra mayor relevancia si coincide con líneas de tendencia soportes aumentos bruscos de volumen precios históricos por alguna razón cuando imagínate que que ha habido una subida viene su retroceso y resulta que el nivel 61,8 por ciento coincide con la media de 200 sesiones pues va a rebotar seguro coincide con una línea de soporte anterior pues a ver rebote seguro coincide con un aumento brusco de volumen por alguna razón por alguna noticia pues va a haber aumento seguro casi siempre es fiable pero en bolsa importa mucho más las noticias que las matemáticas de acuerdo si hay si tú estás esperando que retrocede a cierto nivel y de repente cualquier noticia buena o cualquier noticia mala pues rebotará o perderá ese nivel vale y siempre hay que recordar que la ausencia de noticias es una noticia mala vale aquí os pongo un ejemplo en este dibujito de cómo se grafica vamos a ponerlo ahora vamos a hacer una página web siempre se tiene que tender si nosotros estamos en una tendencia alcista y queremos ver hasta dónde debería bajar lo que tenemos que hacer el fibonacci es trazarlo desde el punto alto hasta el punto bajo vale aquí tenemos en la página web este gráfico es de celnex vale del último año vemos como ha hecho un máximo 58 prácticamente y viene de un mínimo bueno esto ya sabemos lo que es que es en marzo del año 2020 en la situación que estamos viendo ahora que catástrofe no si nosotros cogemos lo voy a borrar para que veáis cómo se hace bueno cogemos se llama retroceso de fibonacci cogemos el punto más alto de esta línea de esta tendencia alcista verdad cogemos el punto más alto pinchamos y automáticamente retrocedemos hasta el punto más bajo que es más o menos por ahí y extendemos un poco el gráfico resuelto por ahí más o menos y yo quiero ver hasta dónde puede retroceder bueno pues con este punto de aquí arriba voy extendiendo sin perder la altura del máximo y así extiendo en los niveles y aquí tenemos el 1 es la altura de este rectángulo del mayor rectángulo posible este es simplemente mi línea ascendente desde el mínimo hasta el máximo y luego tenemos pero en un momento que es que esto se está volviendo loco aquí tengo que volver a hacer perdonar el retroceso de fondo h del del máximo hasta el mínimo y lo extendemos sin perder el máximo ahí lo tenemos y luego tenemos los niveles importantes tenemos el primer nivel que sería el 78,6% prácticamente nunca se usa el primer nivel importante sería el 0,618 es decir hemos perdido el 38,2 por ciento del valor vale aquí rebotan muchas muchas acciones importantes que tienen mucha ganancia por ejemplo coca cola coca cola prácticamente siempre rebota y si queréis coger el gráfico de coca cola veréis que hay dos ondas ascendentes y las dos rebotan en 61,8 luego el siguiente nivel es el 50 por ciento cuando pierde el 50 por ciento del valor y el más importante de todos es este el 0,382 es cuando ha perdido cuando el valor ha perdido el 61,8 por ciento de la altura ganada vale dentro de los niveles de fibonacci y fija lo que ha hecho cernes ha subido 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 tocando un máximo y ahora empieza a caer cae 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 parece que se quiere ajustar al nivel 61,8 compren con pequeñas oscilaciones y aquí es cuando vienen las malas noticias ampliación de capital anuncia ampliación de capital por las bravas un jueves a las tres de la tarde me parece que fue todo son malas noticias un toca un nivel intenta cerrar ahí no lo consigue pero fuera el nivel del 50 por ciento y se va al siguiente nivel toque este nivel el 0,382 que es el más importante para mí rebota hace un rebote de gato muerto y vuelve a bajar vuelve a tocar el nivel el 0,382 pero al día siguiente ya habrá la baja y lo perfora vuelve a hacer un rebote de gato muerto en mi opinión y qué va a hacer aquí pues seguramente volverá a bajar porque digo esto porque el día que anunció la ampliación de capital del 50% tú podrías comprar las acciones a 47 48 46 euros vale que es esta región de aquí tú las podrías haber comprado ahí si tú haces una ampliación de capital 50 50 por ciento estas acciones que tú podrías comprar aquí ahora van a valer 31 euros vaya qué casualidad que los 31 euros son la base del fibonacci un poco por debajo de la base del fibonacci cuál es mi opinión qué es lo que va a hacer pues si tenemos una ampliación de capital que coincide que el precio de compra se va a los 31 euros y encima coincide con un nivel importante del fibonacci pues lo más lógico que lo que estamos viendo estos días un rebote hasta los 42 euros se va a quedar en nada se va a ir el siguiente nivel 0 23 6 que es un nivel muy poco importante lo atravesará y se irá a la estrada buscar los 31 euros vale todo esto es para lo que sirve el fibonacci de acuerdo para situarnos un poquito hasta donde podría llegar o hasta donde no podrían llegar por ejemplo os pongo el ejemplo de coca-cola european partners que para mí es una empresa que me gusta muchísimo me equivocamos pero hasta la americana no quiero la española aquí están buscamos el gráfico pongo el del último año y aquí tenéis las dos ondas que os decía antes vale entonces si cogemos el fibonacci de retroceso le trazo desde este máximo hasta este mínimo y está más o menos abajo en el ojo veis donde ha rebotado en el nivel 0,61 8 lo digo porque coca cola cuando cuando está en tendencia muy alcista como en este caso suele rebotar ahí y siempre lo cumple vale y vota sube rebota hasta abajo y vuelve a subir muy bien vamos a ver lo que ha hecho en esta otra línea de tendencia borro el fibonacci cojo otro retroceso de fibonacci y desde el cierre de hoy hasta ese retroceso ahí está fijaos lo que ocurre ha subido ha subido ha subido ha subido ha subido pero es que ni siquiera ha rebotado en el soporte del 61 8 no ha dado tiempo ni a llegar y vuelve otra vez a rebotar hacia arriba eso es lo más importante de fibonacci no sirve para todas las acciones no todas las acciones van a rebotar en el mismo nivel pero podéis encontrar si estuviese historial de esa acción podéis encontrar los niveles más importantes donde suele rebotar lo digo para tener entradas y salidas y lo mismo que el fibonacci se puede hacer a la alza también se puede hacer en tendencias a la baja como por ejemplo si cogemos un retroceso de fibonacci una excepción del fondo h a la baja también la podéis entender desde aquí vale desde un nivel a otro y os dará los niveles de retroceso es decir si está vamos a hacerlo desde aquí imaginaos que yo quiero saber qué ocurre desde aquí hasta aquí hasta dónde podría llegar bien pues el precio cae 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 y cuando veo que empieza a rebotar veo que toca el 61,8 porque ahora acordaos que como estamos descendiendo el gráfico está al revés y vuelve a rebotar otra vez hacia la baja de acuerdo entonces es muy importante también que lo dominéis a la baja pues si os queréis poner en corto o simplemente queréis saber hasta dónde puede rebotar ese rebote de gato muerto que se suele llamar en bolsa antes de volver a empezar a caer por qué porque si históricamente rebota siempre en el 61,8 y de repente lo atraviesa sigue subiendo y encima se incorpora mucho volumen entonces estamos hablando de que está habiendo un rebote verdaderamente para recuperar la tendencia alcista no sólo es un rebote de gato muerto y otra vez para abajo de acuerdo acordaos en general lo que os decía que este rebote de aquí no ha roto ningún soporte este de aquí si este de gato muerto rompe este soporte el 32 8 que es el más importante lo perfora y luego cuando sube se queda sin energía se queda sin fuerza no rebota ni atraviesa ningún otro soporte qué es lo que va a pasar aquí pues que se va a ir para abajo otra vez lo más seguro yo no soy adivino pero bueno conociendo acciones seguramente que sucederá eso y en cambio en coca cola pues todo lo contrario subir a subir a subir a rebote hasta el 61,8 sin bajar hasta hasta el siguiente nivel más importante que es el del 50 por ciento o el 32 8 y sigue otra vez para arriba porque porque coca cola habiendo perdido el 70 por ciento de su beneficio durante el año 2020 ha ganado seis mil millones de euros que es una pasada que encima entregará dividendo le va estupendamente está haciendo compras por todo el planeta son empresas diferentes mientras coca cola tiene un endeudamiento muy bajo y gana muchísimo dinero cendes en deuda hasta las cejas y encima pierde dinero ha presentado resultados negativos con lo cual ya vemos la situación nadie va a entrar hasta que no toque el precio objetivo de por debajo de los 31 euros diría yo por debajo de los 31 euros vale pues todo lo que explicó hablar de fibonacci si os ha gustado el vídeo por favor darle al like si nos ha gustado poner es un dislike y me ponéis una notita y explicándome por qué y si queréis recibir más vídeos como éste por favor suscribiros a mi canal de acuerdo un saludo a todos chao